De nuevo el Partido Socialista vuelve a meter miedo a todos los españoles diciéndoles que se está desmontando el Sistema Nacional de Salud sobre la base de las medidas que se han adoptado para revisar el listado de los productos farmacéuticos que son financiados por la Administración. Cuando lo que se ha hecho, esta misma mañana, como se ha publicado, ha sido, primero, actualizar un listado de medicamentos que llevaba sin actualizarse diez años. Es decir, que durante los siete años de gobierno del Partido Socialista, durante los últimos siete años de gobierno del Partido Socialista, no se ocuparon de actualizar ese listado de productos farmacéuticos financiados con cargos al erario público. Con lo que muchos medicamentos que iban saliendo para salvar, para curar nuevas enfermedades, no estaban incluidos en la financiación pública. Ha tenido que ser un gobierno del Partido Popular el que incluya esos nuevos productos farmacéuticos para que sean todos los españoles beneficiarios, a través de la financiación pública, de esos nuevos medicamentos. Y esto supone, además, un beneficio porque se trata de más de 450 millones de euros, lo que supone para todos los españoles también, para los que menos tienen. Y una última consideración. Son, además, un conjunto de medicamentos de los que el 70% no llegan a costar ni cuatro euros. Por tanto, se trata de hacer un sistema más moderno, más justo y que permite ahorrar dinero a todos los españoles. Gracias. Gracias.